Me llamaste una gran fiesta La gente no comprende este gozo Les parezco exagerado y bullicioso Y eso que no vieron al rey David danzando Vivía en fiesta total La fiesta sigue, sigue y sigue La bendición me persigue, me persigue Jesús me invitó a su fiesta Y la fiesta no se acaba hoy La fiesta sigue, sigue y sigue La bendición me persigue, me persigue Jesús me invitó a su fiesta Y la fiesta no se acaba hoy La gente no comprende este gozo Les parezco exagerado y bullicioso Y eso que no vieron al rey David danzando Vivía en fiesta total La fiesta sigue, sigue y sigue La bendición me persigue, me persigue Jesús me invitó a su fiesta Y la fiesta no se acaba hoy La fiesta sigue, sigue y sigue La bendición me persigue, me persigue Jesús me invitó a su fiesta Y la fiesta no se acaba hoy Aquí es donde viene El Harlem Shake Cristiano El Pasito Loco al estilo David ¿Están listos? ¿Están listos? Ajá ¿Cómo? Este es lo loco aquí Todo el mundo alegre Que esto es una fiesta Y esto no se acaba Hasta que amanezca Y todo el mundo alegre Que esto es una fiesta Y esto no se acaba Hasta que amanezca Saltando, saltando Hasta que tiemble el infierno Gritando, gritando Hasta que el cielo se alborote Saltando, saltando Hasta que tiemble el infierno Gritando, gritando Hasta que el cielo se alborote Otra vez tranquilo Otra vez tranquilo La fiesta sigue, 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 la bendición me persigue, me persigue Jesús me invitó a su fiesta y esta fiesta no se acaba La fiesta sigue, 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 la bendición me persigue, me persigue Jesús me invitó a su fiesta y esta fiesta no se acaba Saltando, saltando, saltando a todo el mundo, saltando, saltando hasta que el cielo se alborote Saltando, saltando, saltando a todo el mundo, saltando, saltando hasta que el cielo se alborote Saltando, saltando hasta que tiemble el infierno, gritando, gritando hasta que el cielo se alborote Y terminamos tranquilos otra vez para que no digan que somos revoltosos La fiesta sigue, 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 la bendición me persigue, me persigue Jesús me invitó a su fiesta y esta fiesta no se acaba La fiesta sigue, 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 la bendición me persigue, me persigue Jesús me invitó a su fiesta y esta fiesta no se acaba La fiesta sigue, sigue, la bendición me persigue La fiesta sigue, 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 sigueY SPOZ